A la ciudad de Medellín llegarán 150 hombres para reforzar la seguridad durante la Semana Santa. Otros 200 uniformados acompañarán a los habitantes de los municipios del área metropolitana durante la Semana Mayor. Las autoridades afirmaron que se duplicará la seguridad en las iglesias y en las procesiones de cada uno de los municipios del área metropolitana para que los ciudadanos puedan disfrutar tranquilamente de las actividades religiosas durante la Semana Mayor. Vamos a tener unos componentes importantes con el fin de evitar que vayamos a tener afectaciones de la delincuencia en estos días. Además se hicieron algunas recomendaciones para las personas que saldrán de la ciudad y dejarán solas sus viviendas. Entre los mismos vecinos recomendarse, cuidarse, que el vecino pueda estar mirando la vivienda sabiendo que la otra persona ha salido a disfrutar de sus vacaciones. Además piden a los ciudadanos alertar a las autoridades cuando perciban alguna anomalía o personas extrañas que rodean sus viviendas. Durante las 24 horas está activada la línea de denuncia 123. ¡Gracias!